A ver, vamos a hacerte una y dice así. ¿Cómo vamos a empezar? Primero vamos a... Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacerle una manicure, lo que hacemos los domingos porque acá todo está cerrado los domingos, o sea, tiendas, todo lo único abierto son los restaurantes y bueno, hoy vamos a hacerle una manicure de gratis a la mamita. ¿Verdad Sara? ¿Verdad Sara? A ver, saluda. Hola mi gente, hola mi gente y Sarita. A ver, saluda mi amor. Hola mi gente. Bueno, se los traduzco. Hola mi gente, ¿cómo estás? Quiero pintarle ya las uñas a la mamita. Bueno, a ver, ayer intenté subir video pero había hecho en mala posición el video así que ya no pude subir más. Luego quise subirles mi preparativo para irme a una cena romántica con mi esposo. También no lo hice bien, así que recién el día de hoy estoy haciendo un video. Hoy este domingo aquí normalmente pues estamos tranquilos en casa, metidos, vamos acá un ratito a pasear y bueno, hoy ya no se salió, estamos acá tranquilos. Ya mañana recién nos vamos a ir a pasar un rato con la tía y bueno, así que acompáñenme para que vean cómo le hago yo la manicure. , vamos allá. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicos, aquí los dejo. Ya mi esposo está cocinando un lomito saltado. Ahí les voy a poner una fotito. Y nos estamos viendo en mi próximo video. Que tengan un hermoso día. Chao. 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 Chao.